Méndez, Méndez Y esto es Resplandor Con todo el sentimiento para ti Y para los grandes amigos Del grupo Chau Chupical Hasta Pantepec Puebla Un saludo para el gran amigo Remy Gómez Hasta Pantepec Pachica Hidalgo Remy Gómez Y para el gran amigo Remy Gómez Remy Gómez Para el gran amigo Miguel El famosísimo conejo Mándale pues Mándale pues Mándale pues Mándale pues Mándale pues Marcosísimo Mándale pues Y esto se oye hasta el exombo Con mucho corazón y sentimiento Y para la familia Ángeles Hernández Hasta Río Beltrán Hasta Río Beltrán Hasta Río Beltrán Hasta Río Beltrán